El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna. El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna. El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna. Estarán oscilando entre los 24 a los 26 grados con lluvias despertinas y nieblas nocturnas. Por otro lado, una onda del este o tropical recorre el Golfo de Honduras y esta tarde y noche empezará a cruzar sobre la región sur de la península de Yucatán. Mientras tanto, por ahora no hay indicios para la formación de circulaciones ciclónicas en el Océano Atlántico, salvo un débil disturbio tropical que se localiza frente a la costa oriental de los Estados Unidos, pero no se observa en el mismo potencial para mayor desarrollo. Por otra parte, en el transcurso de la semana no se descarta la formación de alguna circulación depresionaria en el Pacífico Oriental a cierta distancia de costas mexicanas. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este jueves 7 de octubre de 2021, recordándoles que el tiempo también es noticia.